La Muestra Compromiso Solidario es el reflejo de los trabajos de los alumnos de los talleres libres, abiertos y gratuitos que se dictan en este salón. Podemos ver algunos de los trabajos de los alumnos de los casi 40 talleres que se cursaron en este segundo cuatrimestre del 2014. Hay solamente una parte porque necesitaríamos tres gallardos para poder cubrir y poner las expectativas de todos. Hay talleres desde dibujo y pintura, distintos tipos de bordado, flores en goma eva, macramé, etc. Y también se ha realizado una muestra de los talleres de dinámica como teatro, periodismo y locución, instrumentos, canto, charango, teclado. Bueno, y a propósito de la muestra, está abierta ya la inscripción, va a comenzar para los talleres que son abiertos y gratuitos. Así es. Comenzamos a partir del lunes 15 en el horario de 9 a 13 en Presidente Perón, esquina Calle Paso, en el Salón Municipal, la inscripción para los que quieran venir a cursar en verano. Los talleres de verano comienzan a mediados de enero hasta el 31 de marzo y por razones obvias de calor, las cursadas son de lunes a viernes por la mañana. Por ejemplo, los distintos tipos de bordado, cotillón, falso vitró, decoupage y los sábados por la tarde va a haber talleres de teatro. ¿Dónde puede acercarse la gente para informes? Pueden venir a Avenida Presidente Perón, 699 esquina Calle Paso, llamarnos por teléfono al 4664-1085 siempre de lunes a viernes. Calle Paso, llamarnos por teléfono al 4664-1085